¡Listos ya para el primer partido de la noche! Va a entrar Di María y va a salir José María ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Se acuerdan de sus inicios cuando todavía no eran? ¡Bien! La vida es pura pasión Hay que llenar tu copa de amor Son 12 los equipos inscritos en este peculiar campeonato Perú, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador y México Consigue con honor la copa del amor Y el único requisito indispensable para participar es ser gay Pero comprobado Salud para mi marido que está en línea Jean Frank Gracias Bueno, mi nombre es Luis, mi nombre es Luis Andrés Pero mi nombre es mujer esta liga En esta cancha Mujeres, hombres, niños y sobre todo las muchachas se divierten sin tregua Sin embargo, estas risas no se oyen en la casa hogar del padre Raimundo Cuando llegamos, las personas en fase terminal del VIH-Sida Todavía no sabían que las recaudaciones del fulbito gay serían para ellos Pensamos regadoros de unos 10.000 a 15.000 soles Para darles unos dignos últimos días ¿Tú estás, hace cuántos días estás con su? Desde el domingo Cuatro, cinco días como hoy día ya ¿Y en estos días no has comido nada sólido? Nada, no solamente líquido Ellos contarán sus historias más adelante Ahora es tiempo de dar el pitazo inicial Al sexto día llega Samainas y Quito Para contarles todo sobre el torneo de fútbol Donde participan menos machos pero más valientes La Copa América del fulbito gay se vive así Ahí está, la defensa argentina Listo, rechaza la hermira ¡Ay, qué bien! ¡Tenía nada con tu gancho! No te metas conmigo, maritona ¡Hay un jugador lesionado, doctor Chota! ¡Corre, por favor! Ahí está, le han golpeado en su ovario Hace poquito le han dicho un legno a esta chica Vamos a ver ¡Chota, estírate! Muy bien Ahí le está, el doctor le está dando las indicaciones No te pongas en esa posición ¿Qué le estás indicándole, doctor? ¿Qué vas a hacer? Ahora sí Lo que pasa, el doctor le ha reconocido es su bisnieta Y ha reconocido es su bisnieta Y cuando, y cuando, y cuando es Ahora, ahora, ahora No hay cambio Cambio en Brasil Sale el ano Y entra el pato ¿Alguien le ha visto a Shippie? ¿Quién tal volar ese arquero? Y yo creo que el mago Margarían debe venir aquí a buscar a algunos jugadores Paulín fue la estrella del equipo peruano Fuimos a buscarlo a su casa en el asentamiento humano Ciudad Jardín Y lo encontramos descansando plácidamente Hola ¿Cómo estás? Paulín La estrella del equipo peruano ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, soy muchacho Cuéntame ¿Y a qué edad te diste cuenta tú de que eras gay? A los nueve años A los nueve años ¿Cómo te diste cuenta? No sé Jugar con muñecas Jugar salto de soca Ver bole Me siento orgulloso Mis patas me siento orgulloso de mí Dudú trabajaba como empleado doméstico Pero ahora está desempleado Se queda en casa para ayudar a su madre con las labores del hogar Él es ese Paolo Guerrero del equipo peruano ¿Qué le parece? Sí, te dije Lesionado, todo igual juega Sí Eres Dudú de lunes a viernes Pero el fin de semana Paola Paola ¿Y tienes también esta de tu ropa, las cosas con las que sales a pasear? ¿Puedo? 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 ¿Sí? A ver, muestra ¿Puedo hacer mi pelo? ¿Te gustaría ser un buen futbolista? ¿Cuál es la oportunidad que hay? ¿No? Si hubieras la oportunidad de hacerlo O sea, si te llaman del CNI, vas De todas maneras A ver, ahora sí tienes que demostrar la calidad En la cancha, así en la calle Con tu pelota A ver, vamos A ver si es verdad A ver, a ver cuántas dominitas puedes hacer Dos, cinco, de verdad Pero en la selección peruana Hay otro crack Llego es de día peluquero Y de noche, pelotero Primero llego, puntazo Lundi María, Messi Estoy haciendo un corte semi-hongos Para que el chico se vaya bien guapísimo Para que vuelva siempre, siempre vuelve Que me prueban, no me dejan Estoy cortando el alcalde de mis hijos Que es un gatito ¿Y dónde aprendiste a jugar fulvito? Siempre, estoy muy guambrado fulvito De chiquita De chivolo hablamos así Siempre, pero me ha gustado Mi posición es el arco Ajá Uno de los mejores arqueros del fulvito gay Que siempre, todos campeonados Chego tuvo dos buenos amigos gay Que fallecieron de sida Dice él que eran de los mejores jugadores De fulvito de Iquitos Que me da pena, de verdad Mucha pena con mis amigos Por eso pone toda su chispa Cuando se trata de pelotear con sus amigos Del otro equipo ¿Qué tal? ¿Qué tal juega Chego? ¿Juega de verdad? O sea, sí, no me da pura finta Bueno, para mí Chego Siempre ha sido reconocido acá En Iquitos Como uno de los mejores jugadores Creo que en su posición Y su pase de la caderita Ese es parte de Ese es parte de su otro sexo ya Pero también que le emplea Ahí en el fútbol Ahora sí Ahí va a escapar el repostaje ¡Arriba Perú! ¡Cuántas pica-picas! Tal como la vida El partido debe continuar Ahí está el conjunto Brasileño Lo tiene La chilindrina Con quien fue Lo tiene